Buen día, buen día gente, ¿cómo andan? Día de lluvia hoy, horrible Como verán el cielo Arrancó feo Le seguimos, salí a caminar un rato Sí No podemos ir al muelle Y de paso vamos a mostrarle un poco Qué hacer en la Lucila Estamos caminando sobre la calle Mitre Que es la que queda a la vuelta de la terminal de colectivos Estamos yendo para el lado de allá No sé si se llega a ver bien ahora Igual después de adentro le vamos a mostrar Es el famoso Pinar De la Lucila del Mar Hay unas casas hermosas Y es todo un Pinar que llega Hasta la zona de Aguas Verdes Está muy bueno Y después La tranquilidad que tienen para caminar acá Una paz increíble Está muy bueno Si quieren pueden venir a jugar a las bochas También Ahora le vamos a hacer un mini recorrido Por lo que es la Lucila del Mar Genial la casa La casa de Superijitus En el tubo Ya estamos ya No se puede apreciar todo lo que es el Pinar Vamos para... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Otra cosa copada de la Lucila es toda la playa que tiene Muy zarpada la playa que tiene Re grande para venir a los que les gusta la playa Cosa que a mi no me sucede Yo me voy al muelle Está ahí atrás Para el verano está buenísimo, cosa que no te claven Una sombrilla en medio del pecho Mientras que estás esperando para tomar un rato de sol Como ven allá al fondo, toda la tormenta en el mar Todo lluvia Así que bueno A disfrutar un poco el día de otra manera ¡Gracias! 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 Mira lo que es ese pejerree ¡Terrible Matungo! Bueno, cambiamos la... Yo llegué... Llegué tarde yo ¡Buen bien, bueno! Pero vamos a... Mirá lo que es eso Pero... ¡Qué animalada! ¡Terrible peje! Ahí va, ahí va Qué difícil que es firmar ¿Me tenés el control? Está difícil firmar Bueno, acá Sebas El primero El primero después de tres días de venir a pescar Muy bien, bien, bien Sebas Lindo pesque Gracias a Sergio No, por favor Saqué las carnales, saqué todo Muy bien, muy bien, dale Qué gracia Acá, el maestro de los pejerrey Lo va a él Mira la cantidad de pejerrey que sacó Y qué tamaño Pedazo de pejerrey ¿Te gustamos? ¿Te gustamos? Se pasó Nos dio catedra a todos Oye, está picante Sí No, perdona uno Ahora Al que está ahí abajo ¿De los pescados también le decimos algo O no lo firmamos ese? Sigue siendo el mismo No, este es Abismal que sacó Sergio Pedazo de pejerrey Con la caja de pesca Sigue quedando chica No, terrible Muy lindo peje ¿Mira qué lindo? Uh, hermoso Uh, hermoso ¿Qué tal, eh? Uh, mirá Otro más, mirá ¿Por qué no hay que andar? No, no, la policía Estamos robándolo ahí ¿Eh? ¿Qué tal, qué lindo? ¿Qué tal, qué lindo? ¿Qué tal, qué lindo? Tragadito vino Pero acá hay uno que viene robando ¿Eh? Yo ya me la voy a seguir Eso, en cualquier momento desaparece Y me van a mi tacho Esa Otro Todo en lindo tamaño ¿Eh? Lindo Ese te lo robó O va, dele Bueno, gente Empezamos a hacer la pesca de pejerrey ¿Qué usamos? Una bollita Zanahoria Puede ser otra bollita La mía se me partió Así que si alguien me quiere donar una bollita Bienvenida Ahí Bollita Anzuelitos Usamos anzuelos bien chiquititos Porque la boca del pejerrey Ahora les voy a mostrar Es bien chiquitita No sé si se llega a ver ahí Estamos encarnando con camarón Una bollita zanahoria Cinco anzuelitos ¿Sí? Equipito Estamos usando El casquín Megatron 2000 Cañita La misma que uso Para lo que es pejerrey De Nessy Distribuidora 420 Grafito y M8 La verdad que está buenísima Estoy hace un rato largo ya con la caña de peje No pesqué mucho Pero Están saliendo cada tanto a buen tamaño Y la verdad que no cansa para nada Y nada Lo que usamos la zanahoria No es para ver el pique en sí La zanahoria Vamos a ver si les pude mostrar acá Queda hundida Pero Pero La función que cumple la zanahoria Como verán Ahí se queda Queda hundida Pero la función es que Trabaje como un paterno aster unido Y tenga Toda la línea Levantada Ya hizo una docena El único que está sacando Terrible Terrible Lo que está pescando Bueno gente Se va terminando Lo que se daba Se termina la buena vida Volvemos de nuevo para Buenos Aires A jugar un poco A la vida del pobre A volver a trabajar Y ver si podemos hacer Otras vacaciones pronto Poder volver a la costa a pescar Extrañaba muchísimo 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 Aunque no se haya pescado mucho Desde el muelle Desde la costa Lo extrañaba un montón Poder hacer un lance Estar en el agua Todo Disfrutar Se extrañaba un montón Así que Espero que hayan disfrutado el video Si les gustó el video Como siempre Denle like Suscríbanse Compártanlo Que me ayudan un montón Y nos vemos En el próximo video Que seguramente va a ser Por ahí cerca de Buenos Aires Nos vemos gente Abrazo grande